El Tres Tomos de Memoria del Fuego A la vez en un testimonio indígena y en un testimonio negro. O sea, que yo se ha encontrado que la explicación de lo que estaba haciendo, ¿verdad? No estaba en los tratados de literatura que me he leído, en los sesudos trabajos de los eruditos en las artes de escribir, sino que yo lo encontrara en dos cosas ignoradas, pero que, claro, son ignoradas porque corresponden a culturas despreciadas, y que, sin embargo, son tan elocuentes y tan hondas. Primero, esta cosa negra de las dos memorias, ¿no? Es uno de los aportes culturales africanos que nosotros no sabemos que existen, pero que existen. Porque los esclavos que fueron traídos aquí como ganado, como si fueran solamente brazos en los barcos negreros, no eran solamente brazos, tenían también sus propias culturas, sus propias lenguas, sus propios dioses, sus propias maneras de amar y de odiar y de soñar. Y entre otras cosas creían los nagós, que llegaron de la costa occidental del África a países como Cuba o Brasil. Creían que cada uno de nosotros tiene dos memorias. Y que hay una memoria, la memoria individual, que está condenada a muerte. Como está condenada a muerte la cara que usamos en el mundo. La cabeza que usamos en el mundo. Que va a ser mordida esa memoria, la memoria individual, mordida por los dientes implacables del tiempo y de la pasión. Y que terminará hecha polvo. Pero que hay otra memoria invulnerable, invencible, inmortal, que es la memoria colectiva. Y cuando yo estaba escribiendo Memoria del Fuego y buscaba alguna explicación de lo que hacía, y supe que esto era así, descubrí que en el fondo lo que yo estaba haciendo era tratar de recuperar para todo, sino sólo para mí. Una memoria colectiva que me permitiera sobrevivir más allá de mi propia, pequeña, insignificante muerte. Y también sobre el hecho mismo de escribir. Fue muy revelador para mí. Una vez que estaba en la biblioteca en Madrid, fue. Yo llevaba como ocho o nueve horas, estaba a la silla, porque Memoria del Fuego fue una alegría de la mano. Y también fue un tormento del culo. Horas y horas de biblioteca, ocho o nueve horas. Leyendo un libro imposible, ¿verdad? Un libro de aquellos que yo creo que solamente yo tengo la paciencia. De un cura que escribió a principios del siglo XX, allá por 1908 o 10, un cura boliviano, que estuvo viviendo con unos indios guaraníes que habían llegado al sur de Bolivia en busca del paraíso terreno. Y a mí me interesa mucho la experiencia de los guaraníes como indios itinerantes en busca del paraíso. Los nómades perseguidores del mundo sin mal y sin muerte. Porque en definitiva yo pienso que todos nosotros somos perseguidores del paraíso. Queremos bajar el cielo a la tierra y que a veces nos apuramos un poquito en eso. Y nos equivocamos, cometemos errores. Pero, ¿por qué no? Son buenos errores, son errores que se cometen mientras uno anda buscando el paraíso en la tierra. Como los guaraníes. Entonces me parecía que ellos eran como una especie de metáfora de todo lo demás. Y fue por eso que me estuve tantas horas leyendo aquel libro, infumable, aburridísimo. Porque hay gente que aburre lo que toca. Yo no entiendo cómo se puede hablar de estos temas tan bellos. Y que el resultado sea tan aburrido. Curiosa alquimia, al revés. Pero al final, como una recompensa, encontré lo que buscaba sin saber que buscaba. Había un vocabulario de estos indios, los indios chiriguanos, que son guaraníes establecidos en Bolivia. Perseguidores del paraíso que llegaron a las espaldas del imperio de los incas, mucho antes que los españoles. Y en ese vocabulario había una pequeña historia, reveladora de todo. Pero sobre todo reveladora de la responsabilidad del oficio de escribir. A principios del siglo XVIII habían llegado allí unos curas franciscanos. Y esos curas franciscanos traían a las alforjas libros. Los indios chiriguanos nunca habían visto libros. Jamás. No sabían lo que era el papel porque nunca lo habían visto. Y no tenían palabra para llamarlo. Porque uno solo tiene palabras para llamar lo que existe o para llamar lo que necesita. Y ellos no sabían que el papel existía ni sabían que podían necesitarlo. Y cuando preguntaron a los curas que era eso, los curas les dijeron que esa era una cosa que servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Resolvieron llamarlo Piel de Dios. Y ese es el nombre que el papel tiene en lengua chiriguana. Piel de Dios. Y cuando yo lo supe descubrí que en el fondo lo que uno hace escribiendo es eso. Mandar mensajes a los amigos que están lejos. A los amigos que uno conoce y a los millones y millones de amigos que uno no conoce. Pero que se hacen amigos a través de esa suerte de abrazo que es la ceremonia de la lectura. Y que esa era, al mismo tiempo, mi alegría y mi responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!